Vengase para acá, vengase para acá, órale, vengase para acá, amiga Ahí está la primera, eso, ira, ahí está la primera ¡Hombres, no le chiflen! Puta, ya no soplan aquí, me cae, ¿ves? Ahí viene la... ¡Ay, Dios mío, no manches! Ahí viene la segunda, otras tres, de voladita, de voladita Ahí la de café no va a venir Venga, la de café, ahí viene, ira, dice el viejo, pues vete porque quiero tomar Ahí, ahí de ese lado, ahí viene la tercera Allá, los amigos, si nos pueden traer los dos six de chelas, allí, güero ¿Qué le vamos a dar? Ya, ¡ah, ching! Esa bebida de las hierbas, matas, tú me turas, tú me matas Si el toro me tira, me va a exaltar a gatas Y si me chingo tres, me vas a abrir las patas, vamos, Diego Otras tres, de voladita, otras tres Ahí viene la... ¡Ay, Dios mío, no manches! Vengase para acá Vengase para acá, dicen que todo ha cambiado Antes las mujeres se ponían un pantalón flojito Nada de nada apretadito, estaba todo aguadito Y ahorita se ponen un pantalón o una minifalta cortita Que hasta cuando van caminando hasta chacualeas, ¿no? Y no faltan, antes le decías a una mujer, pasaba a una mujer Y le decías antes, con todo respeto, un piropo bonito Y le decías, ¡ay, mujer hermosa! Su papá de ser arquitecto, mire qué hermoso monumento, ¿no? Que ahorita si pasa la muchacha, ¿qué? El hombre se le queda viendo y dice ¡Quiero, quiero! ¿Y qué dice la mujer? Porque es cabrona, dice, pues fíjate, pónganme el agujero Otras dos de voladita, otras dos de voladita Otras dos, otras dos mujeres de volada Hay dos, seis de chelas Acá de este lado Acá de este lado, tenemos acá Ahí de ese lado ¿Quién de ese lado? A ver, ¿quién? ¿Quién? Dos mujeres valientes ¿Allá arriba? También las señoras de la tercera edad pueden participar, ¿eh? De veras Otras dos ahí de ese lado Otras dos mujeres Otras dos y nos vamos al concurso de voladita Otras dos De volada, de volada, de volada, de volada Otras dos mujeres valientes Allá de ese lado Allá de ese lado Allá de ese lado ¿Quién más? Allá de ese lado ¿Quién más? Otras dos Otras dos y de voladita nos vamos Otras dos de voladita, de voladita Allá, véngase por acá Eso, ahí de ahí viene Véngase de voladita, eso Avientela Yo aquí la cacho No, no siento Véngase de voladita Ahí vienen las dos Mira, las comadres Ahí viene Ruperta Y ahí viene Casimira No, no Está cierto Véngase para acá Ahí de voladita Eso, rápido, rápido, rápido Véngase para acá Ahí vienen las muchachas Regálale fuerte el aplauso a las mujeres Regálale fuerte el aplauso Mujeres valientes, chingonas Y arriba las mujeres Porque arriba se siente chingón No, no siento Véngase porque Ahí un saludazo al señor Que está serio Que desde ese rato lo vi Ahí está cruzadito de manos Ahí un saludazo para allá Para el fugitivo Chingón, saludazo allá Eso, seriecito, ¿verdad? Eso, claro que sí Ahí de ese lado Ya son cinco mujeres guapas Ay, Dios mío Una vueltecita La de tres Una Dos Tres Vueltecita Con esa torta Y una fanta Hasta el pajarito canta No, no es cierto Arriba ese poquito más para atrás Arriba ese poquito más para atrás Pues ya me animé Ahora quiero Cinco caballeros chingones Cinco hombres chingones De voladita, de voladita Rápido, rápido Cinco hombres chingones De volada, de volada, de volada Cinco caballeros chingones Ahí tú Eso, chingón Véngase para acá Ya llegó la parca Vamos a ver Ahí está la primera Ahí está el primero Ahí está el primero Queremos otros cuatro de volada Rapidito, rapidito Otros cuatro Hombres valientes Que no le tenga miedo a su mujer Ahí de ese lado Otros cuatro de voladita De voladita A ver, ¿quién más? Ahí viene el viejito Mira, eso Véngase para acá Ahí viene ¿Qué pasó? Ahí viene el segundo Ahí viene el guaracho Llegamos por ahí Eso Ah, chingón Ahí viene Los que se trajeron La camisa de Putinín No, no es cierto Ahí está Véngase para acá ¿Quién más? Otros dos De voladita De voladita Rápido Compadre, ingeniero Si me regalas otro poquito De hoy Sería tan amable Gracias Y ya un ratito Nos ponemos ahí Ahí, hermano Eso Eso Gracias Adiós Véngase para acá ¿Otros dos? Allá Allá No Que concursen No con las chelas Wey Ahí están los dos Ahí están los dos Ahí están los dos Amigo ¿Cuál está su lugar? Allá De ese lado Ahí están los cinco Caballeros Ahí el otro Bueno Deja lo que pasa Ahorita ellos van a escorrer Pásame Allá ¿Eso? Eso Bien, cibarache de los Mira Siente que se se enoble la tierra Ahí déselo Bueno Antes de comenzar Aquel concurso Quiero preguntar A las mujeres Amigas ¿Están de acuerdo De hacer lo que sea Para ganarse Los dos De chelas? ¿Dos De chelas? Son dos Ustedes Y ellos Pues ahorita Les vamos a Amigos ¿Entonces puedes hacer Lo que sea Para ganarte Los dos De chelas? Tú dino Sí o no Ya pasaste Aquí Amiga ¿Tú estás dispuesta Hacer lo que sea Para ganarte Los dos Cinco De chelas? Eso Ya más Para allá Que para acá Amiga ¿Tú estás dispuesta Hacer lo que sea Para ganarte Los dos Cinco De chelas? Eso Ya digo ¿Tú eres soltera O casada? Soltera Eso ¿Y el güey Que estaba ahí? Ah Es el chalán Dice No ¿Ustedes Amiga Están dispuestas Hacer lo que sea? Eso Ya estamos ¿Tú amiga? ¿Entonces ¿Qué chingapas? No es cierto No es cierto Ya están aquí Adentro Ni modo Yo sé Que si Le digo a ella Va a escoger Al más guapo Y van a decir Al más guapo ¿Y yo qué? Mejor para que les cueste Van a hacer Algo rapidito ¿Sabe? La mejor Que sabiendo Un gemidito Chingón Esa escoge Primero ¿Sale? ¿Sale? ¿Y sabes? ¿Sí sabes? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cuáles años tienes? 20 No, pues ya Ya tocas el timbre Nomás Vamos ¿Sale? Tu mejor gemidito Algo así como que ¿Sale? No Aquí empezamos De los más ¿Sale? A la de una A la de dos A la de tres Tú te avientas Tu gemidito Así Y dice que no quería ¿Sale? Vamos con la siguiente ¿Cómo se llama? ¿Guadalupe? ¿Estás soltera o casada? ¿Casada? No, pues usted ya sabe Nadie Nadie Hay de ese lado ¿Guadalupe? A la de una A la de dos A la de tres Nos avientas Tu gemidito Cachondo Así Ay Esto parece que Sin saliva Le dobió No, yo Hay de ese lado ¿Qué es la siguiente? Amiga ¿Cuántos años tienes? ¿Ya o todavía no? Ya ni me acuerdo ¿Sí? ¡Sale! A la de una A la de dos A la de tres Tu gemidito Cachondo Te lo avientas Así Vamos con la siguiente Amiga ¿Cómo te llamas? Erika ¿Cómo? Erika Erika ¿Cuántos años tienes? Veinticin 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 ¿Ya o todavía no? Veinticin Está en trámites Dice A la de una A la de dos A la de tres Tu gemidito Cachondo Te lo avientas Así Parece que le metieron El dedo ¿Vamos con la última? Amiga ¿Cuántos años tienes? Diecinueve No Pues ya Estás ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes novio? ¿Soltera? ¿Casada? ¿Casada? ¿Y dónde está el marido? Ah pues ahí está bien Dice que de pa' allá pa' allá Es casada Y entrando para acá Dice que es soltera Bueno A la de una A la de dos A la de tres Tu gemidito Te lo avientas Así Eso parece Que ni siquiera Ni cosquilla Ni ciervo Yo digo Que la que se aventó Su gemidito Más o menos Pues es tú Amiga Vente para acá Que pase Vente para acá Vente para acá No de veras Que estás tan guapa Amiga Que yo si me casaba Contigo Me cayó Quisiera casarme contigo Pero con qué te mantengo Solamente Como sacate Como la burra No me quedé Amiga ¿Cuál de esos dos Dos, cuatro, seis Caballeros Quieres que sea tu pareja En esta noche Este cuadrado Es el momento Vente para acá Vente para acá Pásense de este lado Eso La siguiente Usted Véngase para acá ¿Cuál de esos dos Cuatro, cinco Ahí está Guarachín Si usted lo quiere escoger ¿Cuál de esos cinco Quiere que sea su pareja? ¿Quién? Vente Rosado Véngase para acá Eso Véngase para acá El príncipe Charro ¿A poco no? Claro que sí Sí, para no decirle Pinche Chaparro Bueno ya Ahí Ahí deselar Vamos con la siguiente La siguiente Fíjese tú El chaparrito Vente para acá ¿Cuál de esos cuatro Quieres que sea tu pareja? Díganme Allá Di media Vente para acá Eso No, tú no Buen Ay, güey Ah, güey Ay, chuchangorío No más La siguiente Fíjese tú Amiga ¿Cuál de los tres Que dejaron a los más guapos? Tú ¿Sabes que el sombrero? El de sombrero Esa Vente para acá El que tiene allá El que tiene cuerpo de pantene Mucha panza y poco bofe Y amiga, ¿cuál de los dos que están ahí? ¿Quieres que sea tu pareja? Pues dice, pues yo porque el otro ya se puede Vente para acá, esa te tocó allá a la beach park Vente para acá Ahí de ese lado Bueno, ustedes las preguntaron y me dijeron Que ustedes están dispuestos a hacer lo que sea Así que por ahí pasen una sillita Una sillita devolada, una sillita Una sillita devolada, por ahí pasen una sillita Eso, pasen una sillita, eso Eso, changolión, eso Un saludazo, ven, eso, pasen una sillita Vente para acá, eso